Dios te bendiga muchas bendiciones mi querido hermano y amigo te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks como siempre aquí con ustedes con un tutorial más para la gloria del Señor hoy traigo un tutorial de enseñanza de enseñanza porque me preocupo mucho porque mis suscriptores y los miembros de mi canal desarrollen más sus técnicas para aprender a tocar el zarzo y el tutorial que traigo hoy lo he titulado cuatro pasos para saber cómo sacar una alabanza o una adoración de oído una alabanza o una adoración de oído y muchos me han pedido esto tristemente hoy hay muchos músicos que no quieren que tú sepas esto ¿Por qué? Porque hay cierto egoísmo, hay cierta altivez, bueno hay muchas cosas y tú encuentras muchos tutoriales, muchos saxofonistas en YouTube pero esto no lo quieren enseñar ¿Por qué? No sé, pero la Biblia dice que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y yo quiero darte hoy de gracia lo que de gracia he recibido como yo saco mis canciones, alabanzas o adoraciones de oído amén y salen bien y con ellas exalto el nombre del Señor en la iglesia así que hoy cuatro pasos para saber cómo sacar una alabanza o una adoración de oído ya regresamos, no te lo pierdas ok ya regresamos bueno primero quiero saludar a los miembros de mi canal los miembros, los hermanos que se han hecho miembros de mi canal algunos están en el nivel saxo plata vamos yo quiero que te unas únete solamente darle al botón unirse y ser parte de esta hermosa comunidad de miembros de este canal para que tengas todos los beneficios todos los beneficios que yo estoy dando a los que hacen parte de mi canal que se convierten en miembros amén quiero saludar a Crucivet Camilo miembro de mi canal quiero saludar a Silvi Dalva miembro de mi canal y a Roberto Pereira miembro de mi canal Dios les bendiga grandemente ojalá sigan allí cada mes, cada mes recibiendo todos los beneficios de el nivel en el que están amén ok entonces vamos hoy con el tutorial de cómo saber, saber cómo sacar una alabanza o adoración de oído cómo hacerlo, cómo saber eso cómo yo puedo sacar una canción, una alabanza, una adoración de oído esto, esto es un reto y te voy a dar los pasos que yo uso con los cuales yo saco mis canciones amén ok voy a ir con el primer paso entonces, el primer paso es elemental y es, tienes que saberte la canción conocer la letra y saberla cantar por ejemplo, vamos a coger hoy una canción como base y es la de El Señor es mi Pastor de Danilo Montero recuerda cómo dice la canción el Señor es mi Pastor nada me faltará esa es la primera parte de la canción tienes que sabértela tienes que conocer la melodía cantarla el Señor los tonos es mi Pastor nada me faltará amén ok, ya tenemos entonces lo primero tú puedes escoger la que tú quieras la que te sepas aunque no te sepas esta tú entonces en base a lo que yo te voy a enseñar tú vas cantando y vas aplicándola escoge la canción que tú te sepas primero la conozcas toda conozcas la música conozcas la melodía te sepas la letra es muy importante y la cantes la puedas cantar porque no puedes sacar de oído una canción que tú no sabes cantarla o que tú no la conoces o que no sabes su ritmo no sabes su música no conoces la melodía amén entonces número uno tienes que tener eso claro eso muy claro conocer la canción saberte la letra conocer el ritmo saber la melodía y cantarla muy importante eso aunque es elemental pero es muy muy importante es la base de todo si no tienes eso no vas a poder sacar nada entonces tenga eso en claro busca una canción que la domines cantándola aunque no sea buen cantante pero que conozcas como se canta la letra la melodía el ritmo todo amén porque de eso va a depender sacarla en el saxofón ok entonces ya tenemos la canción por ejemplo yo voy a usar el señor es mi pastor ya yo me la sé el señor es mi pastor nada me faltará ya tengo la primera parte de la canción lo segundo que debes saber es lo que te diga al principio conocer la melodía también conocer la melodía para qué es esto esto es para saber qué tonos o notas vas a usar más que todos los tonos si son graves si son agudos por ejemplo si yo canto el señor es mi pastor el señor ojo ahí el señor porque así como la cantes así deben ser los tonos así deben ser los tonos entonces debes conocer la melodía la melodía para saber qué tonos o notas vas a usar amén es muy importante saber cántala por eso es importante cantarla el señor ahí necesito yo ponerle más gravedad a la nota el señor el señor es mi pastor amén si miras la gravedad tiene notas notas altas notas altas notas medias y notas bajas es para saber dónde vas a comenzar amén dónde vas a comenzar ok entonces tenemos ya los dos pasos claros el tercer paso eso es fundamental es fundamental es muy 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 importante el tercer paso es saber en qué escala está la canción en qué escala está la canción ahora la canción puede estar en la escala cualquiera pero tú puedes sacarla en la escala que tú quieras la música es así de universal tú puedes sacarla a tu gusto por ejemplo esta adoración del señor es mi pastor está por la escala de la mayor de la mayor así que por qué es importante esto porque de acuerdo a la escala en la que esté la canción muchas veces no siempre pero tiene un noventa y nueve punto nueve por ciento de posibilidad de que comience en esa nota si la escala por ejemplo esta canción la escala es la mayor la del señor y mi pastor lo más probable es que la canción comience por la nota de la por ejemplo voy a tocarla y voy a sacarla la canción amén mira las notas que usé la sol sostenido y dos sostenidos por qué porque dice el señor amén entonces sube bajo medio y bajo grave el señor amén entonces ya vas entendiendo por qué necesitas la escala la escala de la canción ahora si tú dices bueno cómo cómo saco la escala cómo la consigo hay personas que montan tutoriales en piano en youtube busca esos tutoriales en piano ellos dicen muchas veces la escala en la que está la canción o entra a google entra allí a google mira te voy a dar el ejemplo voy a entrar ahí a google voy a escribir acordes de la canción por ejemplo gracias de marcos we acordes de la canción gracias de marcos we ahí me va a mostrar un montón de posibilidades voy a darle aquí en esa parte y ahí entonces me va a mostrar algunas opciones para yo escoger las notas en las que se va a tocar en piano esto es en piano y entonces allí en las notas que mucha gente sube ahí muestra en qué escala está ahí ponen los acordes muchas veces la nota en la nota que comienza esa es la escala en la que está la canción amén entonces esta puede ser la escala es la escala de esta canción de gracias amén entonces de esa manera también tienes la opción de saber en qué escala está la canción o si no lo consigues pues hazlo en tu propia escala escoge una escala y si te sabe y si te sabe las notas y empiezas a buscar los tonos recuerda el punto número 2 debes saberte la melodía para saber los tonos o las notas los tonos agudos medios o graves para así armar tu canción entonces el tercer paso sería entonces saber en qué escala está la canción si no lo sabes y quieres sacarlo en tu propia escala puedes sacarlo ya yo sé que el señor es mi pastor la que yo estoy tocando está en la escala de la mayor porque si me da la altura me da el estilo me da la voz de la canción si ve y esas notas la sol sostenido do sostenido sol sostenido re natural mi son las notas de la escala de la mayor amén entonces tenemos ya que el tercer paso claro claro vamos para el cuarto paso y le voy a dar mi secreto personal mi secreto personal cuando lo quieren ya te voy a dar mi secreto personal esto parece chistoso pero aunque parece chistoso es necesario yo lo uso y de acuerdo a eso de acuerdo a eso sé cuantas notas lleva la estrofa ok mira mi secreto personal es tararear la canción tararearla tararearla por ejemplo dice tarararararán tarararán 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 tararán 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 tarararán tarararán eso es tararear yo voy a utilizar la sílaba para sentirme más cómodo pero es una forma de tararearla tararear sería con con ta y con ra tararán tararán tararear entonces pero yo voy a utilizar la sílaba pa tú puedes utilizar la que mejor te convenga la sílaba la que tú quieras eso te va a enseñar qué cosa de acuerdo a esto sabrás cuántas notas lleva la frase o lleva la estrofa por ejemplo mira mira lo que va a pasar voy a utilizar la sílaba pa mira voy a a decirlo por decirlo así tararear la canción eso que es el señor pa pa el señor o sea tiene cuántos cuántas sílabas tres pa 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 o ta 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 significa tararear entonces ya sé que haciendo eso pa 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 el señor cuántas notas lleva tres ahí están las tres notas pa 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 entonces tarareando la me dice a mí cuántas notas necesito ok voy a armar toda esa parte el señor pa 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 el tarareo para qué es es para saber cuántas notas necesitas sólo para eso para saber cuántas notas lleva cada frase pero tú puedes utilizar la sílaba que que mejor te guste o que mejor te quede fácil amén entonces así saco yo mis canciones de oído recuerda número uno tienes que saberte la canción conocer la letra saberla cantar y conocer el ritmo cantarla debes cantarla conocerla de memoria dos conocer la melodía esto es para saber qué tonos o notas vas a usar si son tonos altos medios o graves entonces conociendo la melodía o sea tú cuando la cantas ya tú sabes cómo es la melodía de la canción el señor es mi pastor nada me faltará saltará entonces de acuerdo a eso ya tú sabes si son notas graves son notas agudas son notas sobreagudas son notas medias de acuerdo a la melodía lo tercero es saber en qué escala está la canción sabiendo en qué escala está la canción te va a quedar mucho más fácil porque entonces ya vas a tener las notas de la escala y ya vas a saber qué notas debes usar y debes buscar que ajuste una con la otra y que dé la melodía de la canción amén si no consigues la escala tú mismo puedes decir oh la voy a hacer entonces en mi propia escala la escala de do aunque la canción no esté con la escala de do entonces tú armas de acuerdo a las notas que te da la escala de do do re mi fa sol la si tú empiezas a buscar entre todas esas notas las que vayan dando la melodía de la canción ojo tienes que saberte la canción para saber entonces qué notas debes usar de acuerdo a su altura o a su gravedad amén o su estado medio entonces ya sabes que la cuarta el cuarto paso es tararearla tararearla yo utilizo la sílaba pa no uso el tararara uso el pa pero es para que me entiendas de tararear la canción de pronto alguno me vaya a criticar ah pero es que eso no es tararear yo lo sé pero es para que tú tengas la idea pero yo uso la sílaba pa tú puedes utilizar la sílaba po 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 ya tú utilizas pi 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 pe 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 pa 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 ta 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 re 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 do 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 tú usa la sílaba que a ti te guste más y que te quede mejor entonces tarareando vas a saber cuántas notas cuántas notas lleva la frase que vas a sacar amén entonces esos son los cuatro pasos para saber cómo sacar una alabanza o una adoración de oído amén entonces espero que te haya servido que hayas aprendido bastante con esta técnica esto no lo enseña cualquier músico hay músicos que no quieren que tú sepas eso amén pero yo te doy de gracia lo que de gracia he recibido así que te animo a que te suscribas a mi canal para que cada vez que Pablo Sacks suba un nuevo tutorial tú lo sepas pero quiero ir más allá te quiero invitar a que te unas te unas a los miembros de mi canal allí en el botón unirse en el botón unirse tú puedes encontrar tres niveles de beneficios que yo le doy a todos los que se unen como miembros de mi canal únete suscríbete para que pues bueno puedas tener todo esto si te suscribes solo te llegarán las notificaciones de nuevos tutoriales pero si te haces miembro todos estos beneficios serán tuyos amén así que ya sabes si tú deseas también bendecir este canal con una ofrenda que nazca de tu corazón quieres bendecirnos para seguir subiendo más tutoriales aquí está toda la información de cómo puedes hacerlo que Dios te bendiga que Dios te guarde recuerda no aceptes que nadie te diga que no puedes porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece muchas bendiciones y hasta otro próximo tutorial Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga